Hola, yo soy Linda Castañeda y hoy quería hablar con vosotros sobre la historia de amor-odio que supone publicar un artículo en una revista. En primer lugar quería llamar la atención sobre la falta de diversidad en el discurso que existe en las publicaciones internacionales, en este caso de tecnología educativa, pero soy consciente de que no es sólo de tecnología educativa. Y creo que esa falta de diversidad en el discurso tiene que ver no sólo con que hay territorios que tienen muchísimos menos fondos para la investigación y para la publicación y con que tenemos tradiciones menos fuertes en términos de publicación a niveles internacionales, sino también con la historia de amor-odio que supone la publicación de un artículo y con un... así que este video lo que pretende es mostraros que la historia es larga, que es un esfuerzo grande, pero que tenemos que hacerlo y que no podemos desfallecer a la primera. ¿Y por qué digo desfallecer? Porque no es la primera vez que conozco el caso de un número especial que se hace en una revista internacional en el que se hace un llamado a un determinado territorio para que se publiquen cosas de ahí y que precisamente la gente que manda cuestiones a esos números especiales habitualmente desfallece a la primera. Desfallece a la primera o terminan súper airados porque no entienden o porque no están habituados a ese modelo. Así que sin ánimo, sin ningún ánimo ni de presumir ni de dar lecciones sobre cosas que a mí me cuestan un horror, solo compartiendo mi experiencia de muchos noes, quería hacer este video. Cuando escribes un artículo lo primero es que no deberíamos pensar que la investigación termina cuando terminamos las conclusiones o cuando terminamos de escribir los resultados. Una investigación solo termina, el ciclo de investigación solo termina cuando lo contamos y cuando otros nos leen. No solo cuando lo contamos en un congreso, sino cuando otros lo leen y pueden usarlo para tomarlo como base en sus propias investigaciones. Así que publicar es imprescindible. Y publicar en revistas de cuanto más prestigio mejor. Cuidado, no entraré en la discusión sobre las indexaciones y las revistas porque creo que eso es otro video. Pero lo primero es decidir qué historia vamos a contar en qué formato o en qué publicación. Para ello tenemos que conocer las revistas del sector. Y cuando conozcamos las revistas del sector podremos saber qué tipo de estudios se publica en cada una de esas revistas. Cuando tengamos esa revista elegida, entonces tendremos que prestar muchísima atención a una cosa tan básica como la plantilla de la revista. Tendremos que escribir nuestro artículo en esa plantilla con esos estándares de citación bibliográfica. Por favor, empecemos a usar los gestores bibliográficos. No puede ser que cada vez que cambiemos de revista o que cada vez que cambie el formato de la revista tengamos que cambiar no solo toda la plantilla, que ya cuesta mucho trabajo, sino que además tengamos que gastar tiempo ingente en hacer otra vez la bibliografía. Por Dios, usad un gestor bibliográfico. Entonces, tenemos una revista, tenemos la plantilla, tenemos nuestra investigación y escribimos nuestra historia. Cuando tenemos la historia bien escrita, tenemos que revisar punto por punto todos los detalles de la plantilla. Es muy frecuente que nos echen para atrás artículos solo porque falta este detalle o aquel otro en la plantilla. Recordad que las revistas reciben cientos de artículos. Así que cuanto antes se quiten, la mayoría de ellos mejor para ellas, menos tienen que revisar. Los revisores somos escasos. Así que en editorial se quitan a un buen montón. Trata de elegir muy bien la revista de manera que no te la tiran para atrás por scope y además intenta adherirte a las normas de la revista de forma escrupulosa. No estaría mal que le des tu artículo a leer a alguien de confianza que no seas tú mismo antes de empezar, sobre todo si es una de tus primeras veces publicando. Ok, una vez que lo tienes, lo envías. Te pueden mandar directamente a decir que no. No desfallezcas. Vuélvalo a mandar a otra revista. Busca otra revista que se apañe con el scope o que se pegue mejor con tu artículo. Una vez que te lo reciben, puede pasar un mes hasta que el editor, o más, hasta que el editor lo manda a revisores. Los revisores suelen tardar habitualmente unos tres meses en responder. Y cuando responden, una historia de amor puede empezar por un no. Es decir, te pueden decir, esta es la historia del último paper que me han aceptado. Fue un no. No, pero revíselo entero y vuélvalo a mandar. Y entonces te mandan una lista con revisiones. Esa lista con revisiones, cógela y ponla en una tablita o en una lista y ve cambiando todas y cada una de las cosas que te piden que cambies. Recuerda que en condiciones normales esas revisiones hacen que tu paper, que tu artículo sea muchísimo mejor. Así que no las desprecies. A menos que haya algo en lo que realmente estés convencido de que es mejor hacerlo como lo has hecho, por Dios, intenta cambiar cada una de esas cosas y cuéntaselo. Lo he cambiado así, lo he cambiado asado, he tenido en cuenta esto, he tenido en cuenta lo otro. No descartes directamente las revisiones. Seguramente quien las revisó no sabe tanto como tú de tu tema. Pero lo cierto es que tiene otra visión. Y tu artículo lo van a leer gente que tiene otra visión. Así que mejor, va a hacerlo mejor. Inténtalo. Cuando tienes respondidas todas y cada una, vuelve al proceso anterior. La template clavada, anonimización. Anonimización significa quitar tu nombre de todos o cualquier dato identificativo incluido el nombre de la institución donde has hecho la intervención o lo que sea y cambiarlo por algo que ponga algo como anonimizado para peer review. ¿A quién? ¿En de qué? Lo vuelves a mandar. A mí, después de eso, entonces te mandan, vuelve a pasar por editor, pasar por revisores y entonces te mandan algo como major revisions. Major revisions significa que hay una posibilidad de que lo cojan. Hay una posibilidad. Entonces, pero tienes que volver a hacer un montón de revisiones. Pues otra vez, tu lista, uno por uno, cada comentario respondido de forma detenida y lo vuelves a mandar. Otra vez un mes, otra vez tres meses y probablemente, si tenemos suerte, entonces nos mandan un minor revisions. Minor revisions es que estará, es que lo van a aceptar, pero significa que tienes que cambiar lo que te han pedido que cambie. Y entonces, tú vuelves a hacer el proceso, todos los cambios, todas las cosas, y entonces lo vuelves a enviar. Y tras otro periodo de espera, es probable que te digan que sí. Cuando te dicen que sí, entonces empieza el periodo de proofreading. Y entonces de proofreading y de producción del paper. ¡Yay! Eso significa que lo mandan al editor y el editor ya revisa que está todo perfecto, te pide todas y cada una de las imágenes. Recuerda que las imágenes, si te las han pedido, de una forma. Las palabras, si te las han pedido con un límite máximo de palabras, van a llevarlo a rajatabla. No creas que van a hacer una excepción contigo. Así que intenta llevarlo a rajatabla. Y entonces puede ser que felizmente llegues al final con una aceptación después de todos esos pasos. Fijaos, estamos hablando de que este artículo del que os estoy hablando, este artículo que tengo en mente con toda esta película, ha estado más de un año en una sola revista. Previamente nos lo habían rechazado en dos. ¿Vale? Entonces, si ha estado más de un año, puede estar dos años en este proceso. Es un proceso de resistencia. No solo de hacerlo bien, sino de resistencia. Y además es un proceso en el cual aparecen cosas como la típica queja de los reditores angloparlantes de que nuestro inglés, cuando nos llamamos Castañeda, Sánchez o Fernández, no suele gustarles. Aunque Fernández u otro tenga un doctorado en Oxford, sin ir más lejos. Y ese tipo de cuestiones suelen quemarnos. Pero es súper importante que lleguemos al... Y es súper importante porque o llegamos nosotros o el discurso siempre será hegemónico. Y siempre será el mismo. Y creo que es hora de que aguantemos un poco el tipo y ayudemos a cambiar esa homogeneidad del discurso desde nuestros propios discursos y desde nuestras propias perspectivas. Esto es un llamamiento muy especial. No solo para la gente de España, sino para todo el ámbito hispanoparlante, porque creo que todos adolecemos del mismo mal. Y además creo que nos falta escuela de aguante de publicación. Y creo sinceramente que la única forma en la que nuestros discursos se oirán con una voz más alta es que consigamos este tipo de publicaciones y hacerlas más relevantes y llegar a esos públicos. Insisto, espero que no os parezca leccionador. Es una... Es compartir mi experiencia. Así os podréis dar cuenta que cuando uno tiene a lo mejor ocho artículos en un año, no es porque haya escrito ocho artículos en un año, es porque después de haberte peleado y haber aguantado durante muchos años este sistema, pues por fin ha sonado la flauta. Los datos se mueren, así que cuanto antes empecéis mejor. Seguramente a mitad de alguno de los procesos tendréis que recuperar, que cambiar la literatura, que revisar, que actualizar. Pero eso va en el pack. E insisto, vuestra investigación si se queda en vuestro cajón, en vuestro ordenador o incluso en vuestro grupo de investigación entre vosotros, no vale para nada. Solo construimos conocimiento cuando compartimos con los demás, con los demás allá, con los que usan esa investigación para hacer otras. Así que nada, espero que a alguien de los que os escuchen esto hasta el final les sirva y espero sinceramente que tengáis mucho, mucho éxito en vuestras públicas. Os leo. Chao. Ah, y ahora es el momento para decirle a todos los que han publicado conmigo en algún momento, gracias por resistir el proceso de publicación. Espero que sigamos resistiendo y que publiquemos muchas más cosas. Muchas gracias. Chao.